No quiere decir de que, de que uy, todo el mundo no va a ver, no, a ver si supieran las vistas que tienen esos videos, yo creo que ni siquiera todos ustedes terminan de ver los videos, este, así es que no se preocupen, los videos que vemos aquí, pues yo creería que mayormente son solo para nosotros, este, bueno, lo que vamos a ver hoy en esta clase es un subneteo básico y luego vamos a ver la configuración del router de la casa. Para el subneteo básico vamos a echar un primer vistazo a lo que es el subneteo de IPv4, todavía hoy en día se utiliza mucho y precisamente por eso voy a combinar el tema de hoy con el router de la casa, para que se den cuenta de que hoy por hoy, por lo menos en muchos de los países latinos y también en Estados Unidos, se utiliza mucho IPv4 para el funcionamiento de los routers. Y dije, el eco volvió. Pero es que no soy yo. Ah, ya sé que pasa. Es uno de ustedes. Eso debe ser, vamos a ver. Vamos a quitar el micrófono a Andrade. No se deja, es fuerte. Le voy a quitar el micrófono a todo, vaya. Si alguien quiere hablar, que abra su micrófono, vaya. Escríbanme aquí. ¿Tienen eco? Se escucha como película de Matrix. ¿Tienen eco todavía, sí o sí? Más o menos. ¿Quién fue la que habló? Vaya, Sergio dice que esto es Matrix, pero... ¿Quién fue la que habló hace un ratito? Claro. ¿Y todavía sentís el eco? Creo que ya no. Vaya. Vaya, entonces sí era el micrófono de uno de ustedes, sí, porque yo justamente así como estoy ahorita, grabo siempre y nunca he tenido problemas. Bueno, esperemos que vaya todo bien de ahora en adelante. A ver, si está grabando. Seguimos. Bueno, entonces como les decía, la configuración del router de la casa es para que ustedes se den cuenta que hoy por hoy, y miren que las redes cuesta que cambien de tecnología, cuesta que avancen. Hoy por hoy se utiliza mucho... ¿Veis lo que les decía el ruido de la calle? Hoy por hoy se utiliza bastante lo que es el IPv4, y así es como se entienden los routers. También tienen su parte de IPv6, pero si nosotros queremos subnetear, ahí se coloca mucha información de IPv4. Entonces, por eso se los voy a enseñar. Ahora, el subneteo le he colocado básico, porque realmente es básico, es solo un bit el que vamos a subnetear para que vayamos comprendiendo. Vamos a ver esta URL un poquito después. Entonces, vaya, rápido y al grano. Principios de división de subredes, va, entonces aquí tenemos este ejemplo, que fue el que no pude desarrollar en el video anterior. Y bueno, tenemos un ejemplo con una dirección IP, en este caso aquí vamos a tener la 192.168.1.0, ¿verdad? Y la 1.128, son dos subredes. Aquí en la imagen ya está subneteado, espero que hayan estudiado lo del video anterior. Como queda la máscara y el prefijo después de prestar un bit. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Para esto me voy a hablar de Word, más que todo porque lo que quiero es resaltar en colores las cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es la red que me dan? Bueno, yo soy un técnico y mi jefe o el jefe de sección o la empresa a la que yo le compro internet o alguien me da la dirección IP que es la que tengo que trabajar. En este caso voy a utilizar una dirección IP privada. 192, vamos a subir aquí. 192.168.1.0. .0 barra 24. Ok, el hecho de que esta dirección de red sea barra 24, quiere decir que mi máscara, que mi máscara, los primeros 24 bits están en 1. En otras palabras, 255.255.255. Si no me entiende esto, por favor, revise las clases anteriores. Ahora, si yo tengo mi dirección de red, que es la 1.0 y mi máscara, que es la triple 255.0, entonces eso quiere decir que mi primer host, que mi primer host va a ser la 192.168.1.1.1 barra 24.0. Eso quiere decir que mi último host, que mi último host va a ser 192.168.1.254.0. Esto quiere decir que mi dirección de broadcast debe ser, o sea, para esto era la tarea de la vez pasada, para que me entendieran rápido ahorita, 192.168.1.255.0.1.2.5 barra 24. Entonces, vamos a hacer el trabajito de pasar esto a binario, entonces voy a sacar la calculadora, ¿verdad? Vamos a ver cuáles puedo sacar así nomás. La verdad es que mejor voy a colocar una tabla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me desconcentré porque me suena el teléfono. Vamos a insertar esto, 4, 5, y luego colocamos aquí las que van a estar en binario, y si ocupo otro pues lo hago. Entonces, vaya, aquí coloco la parte de red, este lo voy a dividir, así. Entonces, vaya, aquí tengo la de red, aquí tengo el primer host, aquí tengo el último host, aquí tengo el broadcast, y aquí pues vamos a colocar, este no lo coloqué la vez pasada, no es tan necesario, pero es la máscara. Entonces, vaya, aquí en la parte de red, esta es la dirección de red con todo y máscara. Este barra 24 es igual a la máscara que voy a poner aquí. Entonces, la primera dirección IP es esta, la última dirección IP disponible es esta, la dirección de broadcast es esta, y la máscara, que es la misma, barra 24, pues se traduce de esta manera, y es lo mismo. Este es el método abreviado, vaya. Entonces, luego lo que voy a hacer es pasarlo a binario. Como lo voy a pasar a binario, entonces, si no más recuerdo, ese es 192, luego 168 creo que es 1010, pero mejor lo hago aquí. 168 en binario, 1010,000, entonces 10, 10,000, luego 1, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y un 1, y luego 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Vale, entonces, como es barra 24, los primeros 24 bits, o sea, esos 3, son de red. Vamos a colocar de red en rojo y de host en azul. Ahora, en decimal, los equivalentes a esos 24 bits son estos 3, 192, 168, 1, 0. Ok, ahora, la dirección de la primera dirección IP sería exactamente igual, pero con un bit adelantado. La dirección de la última dirección IP sería al inverso de la primera, o sea, estos están en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el último está en 0. Entonces, es 254. La dirección del broadcast es la combinación de los unos, del 1 y el último. Ahí está, todos en 1. Entonces, aquí tenemos que esta es la parte de red, esta es la parte de red, esta es la máscara que define cuál es la parte de red, por lo tanto no hay que ponerla. Ahora, lo que sí voy a hacer es pasarlo en binario. Son 8, 8 bits en 1, luego necesito 8, 16, y 24. Y luego estos, los últimos, ya no es máscara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, todo esto es el barra 24, por lo tanto ahí se empieza a contar de izquierda a derecha. Listo. Ahora, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos? Eh, lastimosamente no dejé previamente abierto el packet tracer y ahora voy a tener que estar peleando con la clave. Porque lo que quiero es cortar una imagen y pegarla ahí, de un diseño de red. Dios, ¿cuál es mi usuario? Ah, funcionó, wow. Vale, perfecto. Entonces, digamos que tenemos esta situación, que nos dan esta red, nos dan la 192.168.1.0 barra 24 y nos dicen, hey, tenemos dos oficinas, queremos que subnetees, o dos centros de cómputo, el centro de cómputo 1 y el centro de cómputo 2. No quiero que el centro de cómputo 1 puede enviar bits o pertenezca a la misma red LAN del 2. Ahora, ¿qué por qué vamos a subnetear en dos centros de cómputo? ¿Por qué no utilizamos la misma red si ya agarra 254 computadoras y cada centro de cómputo es de 30 computadoras? Entonces, por ahora ese no es nuestro problema, ese fue el ingeniero en redes que lo decidió. Nosotros somos técnicos, entonces vamos a hacer lo que nos digan. Ya con más experiencia vamos a poder opinar. Entonces, viene la señal, aquí está este router, digamos que este es el router de... El ISP1, que puede ser TIGO, CLARO, DIGICELO, lo que ustedes quieran. El ISP1, y este está en la calle, ¿verdad? ¿Dónde tengo mis etiquetas? ¿Dónde están las etiquetas? Copiar, pegar... Yo sé que hay etiquetas, ya las he usado. No, bueno. Esto es la calle, ¿sí? O sea, literalmente eso está en la calle. Es una línea de fibra que viene, no necesariamente tiene que ser un router, viene Dios sabe de dónde. Pero la cosa es que de aquí vamos a recibir un router. Y aquí vamos a tener otro router, que este es... Institucional1. Vale. Entonces, venimos, y aquí al Institucional1 le tiramos una línea de fibra. Ah, no tiene. Vamos a ver. Este tiene puertos vacíos. A ver, vamos a... Vamos a apagar el router. ¿Cuál es el que tiene los puertos seriales? Ya se me olvidó. A ver, ¿este qué trae? Estos son los seriales. No. Cubierta, el NIM. No, ese no es. Este es... No, ese no. Este tampoco. Este tampoco. Tiene que ser ese. Vale. Entonces... A ver. Aquí está el serial 0. Y a este no se los he puesto. Lo hacemos más grande. Apago el router. Dejalo... Este era, ¿verdad? Sí, este era. Lo coloco aquí. Enciendo el router. Vale. Entonces, coloco el DCE. Agarro el serial 010. Luego agarro el 010 del otro router. Y listo. Va. Tenemos conexión. Entonces, imagínense que esto pudiera ser fibra óptica o lo que sea. Ahora, nos dicen. Mira. No importa el motivo. La cosa es que queremos dos centros de cómputo. Entonces, aquí coloco un centro de cómputo. Y aquí coloco el... El otro centro de cómputo. Entonces, aquí le voy a poner CT1. Y aquí le vamos a poner CT2. Vale. Entonces, para hacer la conexión. Voy a utilizar un cable plano. UTP categoría 6, 7. O la última que haya salido. Saco el Gigabit Ethernet 0. ¿Verdad? Y unos 10 GB de conexión. Y lo conecto al Gigabit Ethernet 01. Al naranja porque es el más grueso. Y luego hago lo mismo con la otra línea. Ya la configuración interna del router. Ya eso es otra cosa. Pero todavía no lo hemos visto. Y bueno. Aquí vamos a colocar un par de computadoras. Que simbolicen las 30 computadoras de cada centro de cómputo. ¿Verdad? Entonces vengo yo y... Ya del switch para acá. Sí, es más fácil. ¿Verdad? Agarro cualquier puerto. Eso es indiferente. Como no lo vamos a programar. No importa cuál agarre. Con tal que sea de los amarillos. ¿Verdad? Ya en un switch real. No se ven... Bueno. Sí se ven. Tienen una pequeña etiqueta abajo. Y los puertos gruesos están separados. Los dos puertos gruesos están separados. De los... De los... ¿Cómo se llama? De los puertos normales de internet para una computadora. Entonces resulta que nosotros tenemos esta red. ¿Verdad? Y la única dirección que nos han dado... Es esta. ¿Ok? Como por motivos de eficiencia o cualquiera que haya tenido el ingeniero para decidir... De que se van a necesitar un subneteo de dos redes de 30 computadoras cada una. Entonces la cosa es... Que al haber un router aquí... Tanto esta red... Del centro de tecnología 1... Como esta red del centro de tecnología 2... Deben tener... Una red distinta. Local. No puede ser la misma. Aunque sea una dirección privada. Para hacer el trabajo... Nos han dado... Esta dirección de red. Entonces vamos a... Prestar... Prestar bits. ¿Verdad? Entonces... Para prestar bits... Nos vamos aquí a las diapositivas. Y... Nos preguntamos. Tenemos estas dos fórmulas. La primera fórmula... La primera fórmula... Que es... 2 a la n. Donde n... Corresponde a la cantidad de bits que se tomaron prestados. ¿Sí? En este ejemplo el cálculo es así. 2 elevado a la... 2 elevado a la 1... Genera dos subredes. Entonces... Para el caso... Nosotros nos vamos a preguntar... ¿Cuántas redes... Quiero generar? Ya nos dijeron... Hey... Tienes que generar dos redes. Entonces... Con la fórmula... 2 elevado a la n... ¿Cuántos bits voy a prestar... Para que me genere dos redes? Empezamos desde cero. Si presto cero bits... Entonces voy a tener una sola red. Es lógico. Que si tengo una red... Y presto cero bits... Pues me queda una red. Luego... Si presto un bit... De la parte de host... A la parte de red... Entonces... Voy a tener dos subredes. Si presto dos bits... Voy a tener... Cuatro subredes. Y así sucesivamente. ¿Ok? Los bits se van prestando... De izquierda a derecha. Estos son los bits de host. Entonces... Si vamos a prestar uno... Se tiene que prestar... El que está más a la izquierda. Ok. Aquí tenemos otra fórmula... Que es para calcular... La cantidad de hosts disponibles... Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos viendo... La cantidad de redes. Ok. Como ya decidí... Que yo lo que voy a hacer... Es... Prestar un bit. ¿Verdad? Voy a borrar esto... Solo por... Por borrarlo. Entonces... Yo lo que voy a hacer es esto. Tengo 24 bits... Y tengo aquí mi barra 24. Y ya sé yo que tengo que prestar... Un bit... Para generar las dos redes que necesito. Entonces el bit que voy a prestar... Es este. Espero vean bien el tamaño de la letra. ¿Lo necesitan más grande? ¿O ven bien así, chiquillos? El eco. Dios. Eh... Aquí tenemos a Andrade otra vez... Que no se mutea. No sé por qué no se mutea. Sergio no tiene ni cámara. No sé cómo hacer. Carmen, ¿puedes hablar? Mmm... Sí, yo entiendo, Carmen. Gracias. Mmm... ¿Siguen escuchando eco? ¿Ahorita? ¿Y qué será que se genera eco? Voy a ver más aquí. Un poco sí, ingeniero. Pero... Ahí estaba gritando alguien que decía... ¿El eco o decía Sergio? ¿No se entiende por el eco o decía Hugo? Es que es por momentos que se llega el eco. Yo creo que es que alguien abre el micrófono porque yo hago otras reuniones de otro tipo fuera de la universidad. Y cabal, hay una persona que cuando ella activa el micrófono se escucha un montón de eco. Así que yo hago reuniones seguidas, a cada rato hago videollamadas. Y solo por ese motivo es que se da el eco. Si pueden utilizar audífonos, espero que todos tengan apagado el micrófono. Vale, voy a continuar con la explicación. Ah, ya al inicio escuchaba pero hace rato no. Va, está bueno, pues continuamos. Vale, entonces, como les decía, voy a prestar un bit de estos ocho que tengo. Ok, entonces, este bit, cero que está aquí, lo voy a hacer X. ¿Sí? Yo quiero que entiendan el concepto. Lo voy a hacer X. ¿Por qué lo voy a hacer X? Porque no es en cero que lo estoy utilizando para hacer el subneteo. Sino que estoy utilizando el bit para hacer el subneteo. Aquí le voy a poner red original. Vaya. Red original. Aquí le voy a poner subred 1. Y aquí le voy a poner subred 2. Vaya, ¿por qué voy a tener dos subredes? Porque el valor de X, como es un bit, y yo no estoy tomando su valor en cero ni en uno, sino que estoy tomando los dos valores. Entonces, cuando vale cero, va a ser una subred, lo voy a poner en negrita, lo voy a poner en negrita, subrayado y en rojo. Vaya. Cuando vale cero, es una subred, y cuando vale uno, es otra subred. Por eso estoy tomando el bit completo. Entonces, ¿sí? Ahora, vamos a traducir estos dos. Ah, y otra cosa. Como ya presté un bit más, ¿cuántos bits tengo de máscara? Tengo los primeros 24, más el veinticincoavo. Entonces, este barra 24 va a cambiar y se va a convertir en barra 25. Entonces, yo voy a hacer 192.168.1, y si paso todos estos ceros a binario, a decimal, es punto cero. Ahora, entonces, la única manera que yo tengo para saber de que este cero de aquí, ahora ya no es de host, sino que es de red, a diferencia de este de aquí, la única manera que tengo de saberlo es con el prefijo de red o máscara, barra 25. Estoy tomando los primeros 25 bits. Entonces, ahora vamos a traducir la segunda IP. 192, bueno, la segunda dirección. 168.1, punto, eso debería ser 128, barra 25. Ahí está. Entonces, de esta forma, es como yo ahora tengo, en lugar de una red, esta red ya no existe, la barra 24, sino que ahora tengo dos subredes. ¿Sí? Ahora, esas dos subredes tienen cierta característica. Ahora sí vamos a utilizar la 2 a la n menos 1. Bueno, a pesar de que utilizamos la misma variable n, no la misma variable, sino que el mismo símbolo n, en este segundo caso, la n, la fórmula y la n simboliza otra cosa. ¿Ok? Ya se lo voy a explicar. En este caso, en este primer caso de la izquierda, la n simbolizaba los bits que íbamos a prestar. Y en este caso de la derecha, simboliza los bits que corresponden a host, la n, el valor de la n. Entonces, 2 a la n menos 2, nos da la cantidad de host que puede tener la red. Vamos a ver. Entonces, voy a agregar aquí una columna. Le voy a poner aquí... Aquí, nombre. Aquí, dirección. Aquí, dirección, pero en binario. Y aquí le voy a poner host disponibles. Vaya, host disponibles. Entonces, en este primer caso, a pesar de que tengo la x ahí, yo lo que tengo es un barra 24. Entonces, con mi barra 24 me quedan 8 bits de host. Y para calcular la cantidad de host disponibles, yo tengo que hacer 2 a la 8 menos 2. Entonces, 2 elevado a la 8 menos 2 va a ser igual a la cantidad de host disponibles. Que sería... 256 menos 2, que es igual a un gran 254. Entonces, si ustedes observan, este 254 que saqué con la fórmula, son los 254 hosts disponibles que tengo para la red base, que es barra 24. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con las redes subneteadas, con las redes con los bits prestados. Si ya presté un bit, o sea, barra 25, me quedan para 32, me quedan 7. Entonces, esto sería 2 elevado a la 7 menos 2. ¿Verdad? Entonces, esto sería... 128 menos 2. 128. 126, ¿verdad? Entonces... Entonces... Algo está aquí así. Vale, 126. Y como la red de abajo también tiene 7 bits, entonces tiene 126. Así que, como se darán cuenta ustedes, la red sin subnetear me daba 254 hosts, pero al dividirla, me da 2 de 126. Si sumamos, me da 240 más 12, 252. ¿Ok? Eso quiere decir que las... Eso no es un error, eso es correcto. O sea, al haber hecho el subneteo, se pierden dos direcciones IP. ¿Por qué? Porque una se tiene que sacrificar para hacer el broadcast de una red, y la otra se tiene que sacrificar para hacer la dirección de red de la segunda. Por eso es que cada vez que se subnetea en dos, cada vez que se divide, se pierden dos direcciones IP. Ahora, y a esto sumémosle... A esto sumémosle... El hecho de que no nos están pidiendo esta red que une los dos routers. Esta de aquí. Solo nos están pidiendo las dos redes LAN de aquí. La conexión WAN no la están pidiendo. En otros casos, sí se pide. Bueno. Entonces, vamos a sacar la información de las dos redes restantes. Entonces, voy a colocar aquí red para poder identificar. Subred 1. Voy a pegar esto aquí. Para la subred 1. Voy a limpiar esto. La dirección de red sería esta. 192.168.1.0. Vamos a hacerlo tranquilo y despacio. Entonces, 192. Pues el binario es 1.1.6.0. El binario es 10.10.000. Y luego el 1. Pues el binario es 7.0.1.1. Yo creo que ahí estamos claros. Solamente he pasado los primeros tres octetos a binario aquí. Ahora, el cuarto octeto para la dirección de red, pues milagrosamente se mantienen todos en ceros. ¿Verdad? Pero estos de aquí son de host. Por eso los voy a colocar en negro. Entonces, si yo colocara aquí estos primeros tres en rojo, digamos. Si yo los coloco en rojo, no sería del todo cierto. Porque yo no puedo poner un pedazo del cero en rojo y lo demás lo dejo en negro. O sea, aquí en binario se nota mejor de que hay un bit que ha desertado de los hosts y se ha convertido en parte de red. Entonces, aquí se ve más claramente. Eso sigue siendo un barra 25. Ahora, ¿cuál sería mi primera dirección IP disponible? Bueno, entonces copio esto. Y transformo el último bit en 1. ¿Ok? Entonces, aquí tengo exactamente la misma dirección casi. Punto 1.192.168. Esta es la 1. Y esto, este octeto pasado a decimal, es un 1 también. Barra 25. Como les digo, no es del todo cierto que solo esos tres octetos. Ahora, como es más fácil sacarla de broadcast que la última dirección IP. Entonces, vamos a calcular la de broadcast. Voy a copiar la dirección de red. Aquí está. Lo voy a pegar aquí. Es exactamente lo mismo que la dirección de red. Según la teoría, la dirección de red es cuando todos los bits de host están en 0, justo como aquí. Y la dirección de broadcast es cuando todos los bits de host están en 1, como lo voy a hacer ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, estando la dirección de esa forma, a ver si no hay alertas aquí. Va, todo bien por lo que veo. Ojalá me estén prestando atención. Entonces, justo como está así ahorita la dirección, ya es un broadcast, solo pasemos los decimales. Este primero ya sabemos que es 192. Luego el segundo sabemos que es 168. El tercero ya sabemos que es .1. Bueno, y este lo tenemos que pasar a, ¿cómo se llama? A decimal. Bueno, agarramos la calculadora y vengo yo y le coloco, me paso a dec y le pongo 0. Si se fijan, 0 a la izquierda no vale, por lo tanto no me lo va a contar, pero voy a colocar 7 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? ¿Y cuánto es eso en decimal? ¿Será que me equivoqué? Sí, verá. Bueno, me voy a binario. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Y el decimal es 127. ¿Ok? Entonces, .1, .127, barra 25. Entonces, ahora, el barra, el .27 es mi nueva dirección de broadcast para mi subred 1. Ahora, voy a calcular, en base a esto, voy a calcular mi dirección de último host, mi último host disponible. Usualmente, pues, así en decimal es fácil verlo. O sea, solamente le restan 1 a 127 y sería 126. Pero si lo quieren hacer así en binario, pues, básicamente es un bit menos del broadcast y es el opuesto de los bits de host del primer host. Entonces, si aquí tengo ceros y un 1, pues, yo transformo esto en 0. Y todos estos, pues, son unos, así como están. ¿Verdad? Y paso esto, que seguramente sería un 126. Pero vamos a hacerlo en la calculadora. Ahora, me paso a binario, ¿verdad? Y tendría 1, 2, 3, 4, 6 bits en 1 y un 0. Entonces, limpio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un 0. Y en decimal eso sería 126. Entonces, me queda 192, 168, .1, .126, barra 25. ¿Ok? Entonces, y aquí tengo mi primera subred 1, en donde todas las computadoras que van a estar en el centro de tecnología 1, van a tener una dirección IP entre la 192, 168, .1, .1 y la 192, .168, .1, .126. Ahora, calculemos la subred 2. Ah, la máscara, nos falta, ¿verdad? 25 bits en 1. Pues, aquí tengo de estos. Bueno, de hecho, estas dos cosas las voy a poner en rojo. Para que se entienda que él es el culpable de que todo esté en color rojo. Entonces, me voy a unir para acá. Y, vaya, aquí tengo 8 bits en 1. Con esto serían 16 bits en 1. Con esto serían 24 bits en 1. Como la máscara explica 25, pues yo transformo el 25 agua en 1 y luego cambio todo eso a decimal. Bueno, entonces sería 255, .255, .255 y 1 con ese montón de ceros es 128. Y si no me creen, pues hagámoslo. Me vengo aquí a, sería un 1 y 7 ceros. 1 y los 0, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, y aquí tenemos 128. Entonces, esta sería la nueva máscara. Ahora vamos a la subred 2. Red, subred 2. Vengo, copio esto de aquí, lo pego aquí y, pues, básicamente repito el proceso. Voy a quitar todo esto. ¿Verdad? Vaya, ahora, como ya el bit prestado, que es el 25, ya lo utilizamos. No se han dormido, ¿verdad? El bit 25, que ya lo utilizamos en 0, pues ahora lo vamos a utilizar en 1. Entonces, la dirección del último octeto ya sería 128, la dirección de red. Entonces, la dirección del primer host sería el último bit de host en 1. Bueno, la dirección del último host disponible es a la inversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último en 0. Y la dirección de broadcast, pues, serían todos los bits de host en 1. ¿Verdad? Y, bueno, y la dirección de máscara son 25 bits en 1. Vale, entonces solo hay que pasar eso a decimal. 192, 168, punto 1, punto 129. Si no me creen, pasen a decimal 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Eso es 129. Luego hacemos 192, 168, punto 1, punto, sería 254, barra 25. Si no me creen, pues ya saben qué hacer. Luego tenemos 192, 168, punto 1, punto 255. Barra 25. ¿Verdad? Luego la máscara, que es igual que la de arriba. Siempre va a ser la misma máscara porque son los mismos 25 bits prestados. ¿Ok? Bye. Y listo. Este sería el subneteo. Para la red de centro de tecnología 2, tendríamos que utilizar la primera dirección IP, que sería la 129. Y la última sería la 254. ¿Verdad? Eso sería, pues, el ejemplo de subneteo de una red clase C, barra 24, a dos subredes clase C, subneteadas a barra 25. ¿Alguna pregunta? Y en dado caso, ingeniero, que te pida detalles, como por ejemplo, ir desglosando para una cierta computadora o siete redes, tal como lo pidió en una de las guías que hicimos con Alondra. ¿Siete redes? Vale. Si fueran siete redes, vamos a las fórmulas. ¿Dónde están? Aquí se van. Vale. Ustedes se dan cuenta que aquí tenemos 2 a la n, donde n es el número de bits que vamos a prestar, y siete es el número de subredes que queremos generar. Entonces, me vengo para acá, agarro mi dirección de red, digamos que esta es la red que nos dieron. Bueno, supongamos que es otro ejemplo, queremos generar siete subredes, así, ¿verdad? Y tenemos esa red. Ahora, voy a tomar esto, que es la descripción de la red en sí, ¿verdad? Aquí está. Esta es la normal, la barra 24, que va de 1 a 254, y queremos siete redes. Entonces, de estos ocho bits, ¿cuántos tengo que prestar para generar siete subredes? Me voy a la fórmula. Dos elevado a la n me da el número de subredes que necesito. Bueno, entonces, me vengo, dos elevado a la n debe ser igual a siete subredes. Vale. Aquí hay un pequeño detalle. No puede ser igual exactamente porque como es con potencias de dos, nunca le va a dar siete. Entonces, tiene que ser mayor o igual. Algo así. Entonces, la fórmula realmente sería mayor o igual. Entonces, vamos a hacer otra tablita. Algo así. Y aquí, pues, voy a colocar el valor de n. Aquí, pues, voy a colocar la fórmula. Y aquí voy a colocar el resultado. Entonces, dos a la cero, dos a la uno, dos a la dos, dos a la tres, dos a la cuatro. Hasta ahí es suficiente. La fórmula sería dos elevado a la cero. Pues eso es uno. Dos elevado a la dos, dos elevado a la tres, dos elevado a la cuatro y dos elevado a la cinco. Entonces, dos a la dos son cuatro subredes, dos al Q serían ocho, aquí serían dieciséis, y aquí serían treinta y dos redes. Entonces, ¿cuál de estos, que sería obviamente este, es el que cumple el requisito? De que dos elevado a la n sea mayor o igual que siete, pues, es el tres. ¿Vean? Son tres bits. Entonces, lo voy a dejar aquí escrito. Para generar al menos siete subredes, se necesita prestar tres bits. Entonces, ¿cómo quedaría el binario para este caso? Si son tres bits, eso quiere decir que estos tres los voy a prestar. Y repito todo el proceso que les acabo de explicar. Solo que, en este caso, no van a subnetear dos subredes, sino que van a subnetear ocho. ¿Verdad? Si quieren, sacamos la tablita. Para el caso, sería algo tal que... Bueno, voy a insertar algo así. Entonces, sería cero, cero, cero. No, que sería algo así. Estas son las tres X. Este sería el último octeto. Que son estos ocho de aquí. ¿Verdad? Y... Luego lo pasaríamos a decimal. Solo el último octeto. Entonces, sería cero, cero, cero. Cero, cero, uno. Cero, uno, cero. Cero, uno, uno. Uno, cero, cero. Cero, 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 cero. Cero, 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 cero. Serían ocho, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría el último octeto? Cero, 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 cero. Y luego los cinco octetos faltantes. Cinco bits faltantes para el octeto. Luego, cero, cero, uno. Y eso. Luego, cero, uno, cero. Y eso. Luego, cero, uno, uno. Y eso. Luego, uno, cero, cero. Y los de la par. Uno, cero, uno. Uno, uno, cero. Y uno, uno, uno. Bueno, ahora solamente tenemos que pasar todo esto a decimal. Sería el último, como es el último octeto, ¿verdad? Punto cero. Este quedaría punto treinta y dos. Este sería punto sesenta y cuatro. Este sería punto noventa y seis. Punto noventa y seis. Este sería punto ciento veintiocho. Este sería punto ciento veintiocho. ¿Cuánto sesenta y algo? Ah. A ver. Ciento veintiocho más... Más treinta y dos. Ay, mejor luego aquí. ¿Cómo es? Uno, cero, uno y los demás, ¿verdad? Binario. Uno, cero, uno. Y cinco, cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ciento sesenta. Bueno. Ciento sesenta. Luego aquí tenemos... Este sí tiene que ser ciento noventa y dos, creo. Uno, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ciento noventa y dos. Bueno. Punto ciento noventa y dos. Y aquí... Uno, uno, uno. Este sería un doscientos veinticuatro. Punto doscientos veinticuatro. Bueno. Y este sería el último octeto. Siempre vamos a colocar ciento noventa y dos, ciento sesenta y ocho, uno. Y luego el último octeto sería en la red cero, en la red uno, subred uno, pues cero treinta y dos. Estas son las direcciones de red. Y a cada una de estas direcciones de red, tienen que sacarle la primera IP, la última IP y la dirección de broadcast. ¿Estamos claros? Hola. Sí. Bye. Bueno, vamos a ver. Son las tres treinta. Ok. Cuarenta.